Saludos, soy la doctora Johanna Fry y te quiero invitar a nuestro nuevo reto Reset 2023, ahora en enero. Un reto a base de jugos, licuados y comidas deliciosas saludables, sin productos animales y refinados, diseñados para desintoxicar tu cuerpo de forma efectiva, conectar contigo mismo y embellecer tu cuerpo de adentro hacia afuera. El reto Reset incluye todas las recetas, guía alimentaria, lista de compras, videos demostrativos de los platos principales deliciosos y un checklist de prácticas de hábitos sanos para profundizar tu experiencia y obtener los mayores resultados posibles. Tendrás acceso a hacerme preguntas cada día del reto para sentir apoyo y guía en tu proceso. Además, tendrás acceso a todo el contenido de la membresía, acceso a más de 250 recetas, talleres de cocina, meditaciones guiadas, videos de ejercicios, charlas educativas con invitados, videos exclusivos para brindarte estrategias a construir de forma exitosa un estilo de vida saludable. Llevo más de 15 años practicando un estilo de vida saludable y 8 años viendo a nuestros pacientes revertir sus condiciones, eliminando sus medicamentos y recobrando su salud. Ahora tengo este reto para que puedas comenzar tu jornada a la salud exitosa por ti mismo junto a mi guía. Este es tu momento para dar ese paso hacia una vida llena de plenitud. Visita la descripción para más información.